Hola, bueno, yo soy Silvina, estamos en la parte de turismo de la Municipalidad de Las Lomitas. Mi compañera es Joana, estamos representando acá en la Expo Rural a la Municipalidad y a la oficina de turismo, digamos. El gran atractivo es el Bañado de la Estrella, famoso Bañado de la Estrella, que está por la Ruta 28 Norte, una distancia de aproximadamente 50 kilómetros, por la Ruta 28 Norte, digamos, y por la 32 se puede llegar hasta Fortín Soledad, que son más o menos 70 kilómetros camino de tierra. ¿Y en estos lugares qué pueden observar, qué pueden ver, qué animales? Avistaje de aves, algunos carpinchos, también yacarés. En estos momentos habrán salido a tomar sol los yacarés, carpinchos también hay, el famoso Javirú, que los turistas quieren venir a verlos bien de cerca, que es lo que ellos quieren, estamos recibiendo turistas del sur, de Córdoba, de La Pampa. Recibiendo productos, ¿de qué comunidades aborígenes hay acá? Sí, son de las comunidades Pilagás, Huichí, y agradecer al señor intendente que está haciendo todo lo posible. Para que el turismo de acá crezca, para que el bañado mayormente se lo conozca en todos lados. Sí, la inclusión. Hace poco la municipalidad, junto con Proyungas, estuvimos inaugurando un sendero en la comunidad Pilagás, llamada Campo del Cielo, distante unos 30 kilómetros de acá de Las Lomitas. Estuvo presente junto a Proyungas, que es una ONG, Proyungas, Municipalidad de Las Lomitas, y la comunidad Pilagás. Es muy inclusiva la gestión que está haciendo el señor intendente. Bueno, muchas gracias.